Buenas tardes, bueno, la verdad que muy feliz, muy contento de volver a estar nominado a la selección. Esperemos que nos vaya bien y pues que sigamos dejando buena imagen. A seguir con el entrenamiento, a seguir con el esfuerzo para estar ahí entre los titulares. Sí, sin duda, la idea es ir a pelear un puesto, ir a ganarse un lugar dentro de la selección, poder hacer bien las cosas y bueno, más que todo, abrirle la puerta también a otros compañeros.